Ya nos vamos, ya nos vamos Perú, nos vamos Gracias Gracias Perú, nos vamos Un petito más y nos vamos Nos vamos, yo no escucho A ver si nos vamos, nos vamos Hasta la próxima Nos vamos Si, si, si Nos vamos Nos quedamos Gracias Santiago y Jacob Chupa rápido Hubo monía, sírvete lleno Salud compones, salud Para importaciones Nicolás Bruno Que no se dice ni miércoles Ay, ay, ay Ay, hay malos Nicolás Bruno Importaciones, ¿no? Luces para todos A Barrote, Toro Mayor, a tu jueces ¿Tú quieres? Ya marchas de lejos ¿Tienes otro amaco? Eso no me interesa Tomar no vale nada Porque ya marchas de lejos Y tienes otro marido Eso no me interesa Tomar no vale nada Que lo que tú quieras Que yo voy a llorar Y yo voy a sufrir ¡A la tarde, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! Javier Romandes ¿Qué miércoles quieres? El artista malo prenda El artista está en el circo, señor Y se vocaliza La iludina producción es a la vez Allá O el artista puede estar acá Porque es bailar Es arte El cantante más complejo, entonces Puede ser Cantante Músicos están allá Socio de acá Amigo de Unistro El enamorado está por acá El campeón Amigo de Unistro 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 Y ya me voy de aquí Por no verte mal Ahí Ahí Y ya me voy de aquí Y por no verte mal Porque a mí sofrido Mucho lo hace llorar A mi corazón siento Cómo lo hace sufrir Porque a mí sofrido Mucho lo hace llorar A mi corazón siento Mucho lo hace sufrir Salud señor Nicolás Bruno Ahí en Margos Importaciones Nicolás Bruno ¡Arriba Margos! Con Nicolás Lucer Importadora También está por ser de bicicleta Moto ahora Importaciones Bruno Ya no volverás Por la Margosita Por la huevosita Por la huevosita Y ya no produjo La familia León Llegó mi enamorada La gente de San Felipe Allá Le dan a los amigos de San Felipe A mi la San Felipe Y ya no volveré Por estos lugares Por estos lugares Y ya no volveré Por estos lugares Porque a mí sofrido Mucho lo hace llorar A mi corazón siento Cómo lo hace sufrir Porque a mí sofrido Mucho lo hace llorar A mi corazón siento Cómo lo hace sufrir Eso es tu soco Eso es tu labio Toca mi mano Mi corazón Ahora lloro Ahora sufro Por tu cariño Vida mía Eso es tu soco Me da tus labios Toca mi dedo Mi corazón Ahora lloro Ahora sufro Por tu cariño Vida mía Ahora Vida 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 Gracias a nuestro mayor ramo Guido Garza González Gracias a su promotor Huguito Bonilla Gracias a sonidos HB Gracias al productor Carlito Yendo En el pampas En el pampas Allá en Juan Lleva por arriba Subiendo la bajada Bajando la subida Debajo de la corona Muchacha bonita, la única bonita Gracias a la importación de Nicolás Bruno Gracias a San Juan Díaz Keper Gracias a la promotora de Rehormeo Internacional Rafael Román En los Estados Unidos Gracias a San Juan Díaz El único cojajamino que toca Gracias a San Juan Díaz En la casa de mis sueños Ay, ardita, ay, ardita Ay, ardita, finadora Esta noche lo daré muy En la casa de mis sueños ¡Salud!